Buenas tardes chicos y chicas Bueno, hoy os traigo un vídeo de compra mensual vale, es una compra mensual pese a que habrán muchas cosas que no veréis en la compra pero es porque ya tengo en casa y compro las cosas que más hacen falta, vale lo que no veis en la compra es porque ya tengo en casa por ejemplo, carne, pescado tengo bastante congelado, entonces veréis poca cosa, pero bueno lo que veis es lo que compro, ya os iré subiendo distintas compras y ya os iré enseñando más o menos como voy yo haciendo las compras vale, también os dejo mi instagram me encontraréis como pilarblog igual que aquí allí subo contenido todos los días, vale, y en tiktok también, por si queréis seguirme, allí estoy todos los días y bueno también os voy a mostrar el shampoo y mascarilla que utilizo para el pelo y el jabón corporal que utilizo ya que tengo piel atópica vale y bueno espero que os guste mucho el vídeo si es así darle like dejarme vuestro comentario ya sabéis que me ayudáis muchísimo si os suscribís y le dais a la campanita para no perderos ningún vídeo espero que os guste y nos vemos en la próxima así general y ahora os voy a enseñar la compra que hemos hecho vamos a comenzar con este ambientador de ropa limpia que huele súper bien a mí me encanta el protector este que lo usamos para mica se lo ponemos en el suelo para cuando por la noche le da un pipi o lo que sea pues ella va y hace su pipi o lo que necesite papel higiénico muy necesario papel de cocina también muy necesario el suavizante de ropa nosotros utilizamos este de azul me encanta como huele papel vegetal para el horno o para la kosori toallitas frescas toallitas vc húmedas bolsas de basura y bolsas de congelación vale por aquí he puesto leches y cosas así bebibles hemos cogido un pack de leche semi que esta la tomo yo esta semi desnatada que la toma mi marido dos zumos de peras sin azúcares añadidos zumo de tomate me encanta cojo también estos de tomate para llevar porque cuando voy con prisa pues me lo echo al bolso y me lo tomo por el camino estos bricks de bebida de avena he cogido cuatro esto lo toma mi marido y se lo lleva al trabajo más individuales de estos de leche semi también se los lleva mi marido va alternando he cogido dos paquetes también y este semi sin lactosa para mi también pues para llevar y una coca cola cero vale de congelado he cogido dos de merluza filetes pequeños porque los grandes son demasiado grandes unas zanahorias baby que estas las utilizo yo para cocinar que van muy bien un arroz negro que está bastante está correcto unos gambones y unas almejas ya de estas así peladitas esto ya es fresco son migas de bacalao filete de pechuga de pavo corte fino pechuga de pollo empanada más pechuguita de pavo y pechuguita de pollo que no puede faltar por aquí tengo un carpaccio dúo de canónigos y rúcula que lo como con el carpaccio y tomate que he cogido dos así de ensalada un pepino que me gusta mucho también para comerlo solo o acompañado unas gordales de estas que no las he probado nunca pero las voy a probar me he animado tomate para untar un guacamole unos tomates cherries unas mini mozzarella que las voy a hacer con los ñoquis de caprichito me he cogido estas palomitas de caramelo que están bastante buenas queso rallado mozzarella atún claro al natural que ya no nos quedaba de especies he cogido ajo y perejil y un trío de estos de pimienta al final he vuelto a salir he ido a Bonaria y he cogido estas butifarras con queso que ya las he probado antes están muy buenas y además estaban rebajadas me he cogido este arrocito tres delicias estilo asiático no lo he probado nunca decidme si vosotras lo habéis probado yo voy a probarlo y ya os diré a ver que tal he cogido también estos libritos de lomo rebozado rellenos de queso gouda me encanta el queso o sea soy una fanática del queso y espero que esto esté muy muy bueno unas costillas de cerdo que realmente venía a buscar las costillas de cerdo y al final me he liado las voy a utilizar para hacer lentejas he visto estas hamburguesas veggie vegetariana de espinacas pasas formacha que está bastante bien de ingredientes y de valores y he dicho pues voy a probarlas y por último he cogido este escalope rebozado de añojo que ya lo he comido antes también y sale muy muy rico os voy a enseñar también el champú que utilizo vale porque como he hecho la compra de casa no he cogido ningún champú porque yo lo compro en la peluquería vale me hice el tratamiento de queratina y este es el champú que utilizo especial para el tratamiento de queratina y su debida mascarilla también de queratina vale ambos productos los compro en la peluquería el champú cuesta 15 euros y la mascarilla cuesta 18 33 euros en total vale el total de la carne en bonaria han sido 24 y este es el gel de baño que yo utilizo para piel atópica lo compro en la farmacia y su precio no llega a 10 euros y me dura por lo menos 2 o 3 meses está bastante bien y a mi me funciona por si a alguien le puede funcionar pues aquí lo tenéis y a mi me gusta y a mi me gusta y a mi me gusta